Con la presencia de centenares de personas, la parroquia de Casa Grande realizó el recorrido del Corpus Christi por la plaza de armas de esta localidad. Este gran evento de fe y adoración fue liderada por el párroco Carlos Anaya Escobar, en torno a la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Gracias por ver el video. Estamos llegando ya a la tercera parada que está haciendo un padre Carlos Anaya Escobar. Gracias. 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 Gracias.